¿Cómo te llamas, querida? ¡Alidú! ¡Alidú! ¿Y tú? ¿Eres aquí de Perú, ah? ¡De Perú! ¿Cómo vas a decir que eres de Colombia? ¡Colombia porque nos matan! ¡Eres peruana! ¡Guachana! ¡Muy bien, perfecto! ¡Cahuacho! ¡Cahuacho! ¿Te presentas Sergio? ¡Muy bien, perfecto! ¡La entería! ¡La entería! ¡Poníntate en su tucleo! ¡Buena charla! ¡Ahí sí! ¡Vamos a ver esta canción! ¡Muy bien, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver si tú vas a hacer esto, chiquitos. Ahí te va. Te la vamos a cantar. ¡Muy bien! Te extraño más de los caminos que te hacen. Despierta en tu cuerpo al amanecer Espera con tu vida dormir sin ti El estrés no lo pierde, pero no me esperé La gente pasa y pasa siempre un camino El ruido de la vida no va a desear Vamos, listas arriba Pero pensé que cuando estabas tú Si, mira que cuando estabas tú